Y le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a tomar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Kiss. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano. Quiero comunicar que la regidora Stiglich Watson ha enviado una comunicación dando cuenta que ha fallecido su señor padre el día de hoy. Y ha pedido que la excusemos. Además hay un correo también enviado a la Secretaría General en ese sentido. Desde acá quiero expresar nuestras condolencias a la familia Stiglich. Y pues los que puedan acompañarla se están velando los restos del padre Susana en María Reina. Por favor, me gustaría que todos los que podamos estar con ella estemos acompañándola en este doloroso momento. Señor Alfredo Sousa Lozio. Presente. Hay cuero señor alcalde. Con relación al tema del señor Martín Bustamante, también ha enviado una comunicación que vamos a poner a disposición de los miembros del consejo porque ha pedido licencia para esta sesión y entiendo que hasta fin de mes, ¿verdad? Hasta el día 30. Entonces también es un tema que hay que tener en cuenta. Bien, vamos entonces con el quórum de ley a dar por instalada la sesión. Y tenemos unas aprobaciones de unas actas. Voy a pedir que aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre del año 2014, se sirvan a expresarlo en señal de conformidad. ¿Ha usted aprobado el acta o quiere hacer el uso de la palabra? Porque ha levantado la mano. Está fallando el micro también. No, tengo la palabra. Ah, ya, perfecto. Le vamos a dar un micro entonces para poder escucharlo, señor regidor. Parece que hay una conexión inadecuada, pero tome el inalambre con nomás. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Como no asistí yo a esas sesiones de consejo, y por esa razón mi voto va a ser de abstención. Tanto en esta sesión como la que sigue. Gracias. Entiendo que hay un vacío en la legislación, como hay un cambio de consejo. Usted no fue parte del anterior consejo, hoy tenemos un nuevo consejo del cual sí es parte usted. Pero como quiera que hay que aprobar esas actas, porque no se pueden quedar en el aire, son sesiones que sí se realizaron. Lo que hemos hecho es, hemos puesto a disposición de todos los miembros del consejo, entiendo un CD, un link, perdón, un link donde está la sesión grabada para corroborar que lo que se ha expresado en el acta sea lo mismo que se tuvo en aquella oportunidad. Entonces, si bien es cierto que ustedes no estuvieron físicamente los nuevos miembros del consejo en aquella oportunidad 15 y 19 de diciembre, no es menos cierto que se pueda hacer una comprobación. Y si la comprobación es correcta, eso es lo que se aprueba. No se aprueba que uno haya estado en esa sesión, se aprueba que el acta case con lo que se hizo. Entonces, usted ha podido hacer su trabajo, señor regidor, y votar como corresponde. Bien, señor Sousa, ¿tiene usted el uso de la palabra? Ese link no lo he podido yo visualizar, mal podría yo contestar algo que no he visto. Entonces, yo diría que por favor lo dejen para la próxima sesión este voto, porque yo también tendría que abstenerme porque no he estado presente, y no he podido ver lo que se han pasado por los correos. Gracias. Señor Sousa, me confirma la Secretaria General que el link estaba operativo y que era muy fácilmente operativo, se podía abrir dándole un toque, nomás un clic. Y por otro lado, no podemos nosotros diferir las aprobaciones para una próxima o siguientes sesiones, porque si no, la lógica, la hermenéutica de estas sesiones se altera. Entonces, es opción de ustedes votar a favor, en contra o abstenerse. Ese es un tema que ya quedará en la responsabilidad de cada quien. Dicho esto, si no hay más observaciones con relación al acta, vamos a proceder a votar el acta de fecha 15 de diciembre del año 2014. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobarla, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría, entiendo, con dos votos de abstención. Muy bien. Dos votos de abstención de los señores de Albertis y Sousa Locio. Ahora tenemos el acta de la sesión extraordinaria, fecha 19 de diciembre del 2014. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha quedado aprobado por mayoría, entiendo que es la misma dinámica, se abstienen los dos mencionados, regidores de Albertis y Sousa Locio. Acta de la sesión ordinaria, fecha 9 de enero del 2015. Al debate, si hay alguna situación que debatir, si no la hay, procederemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es el saludo remitido por la Presidenta del Consejo de Ministros, la señora Ana Jara Velázquez. Saluda cordialmente al señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y le expresa su sincera felicitación con motivo de celebrar en la fecha el inicio de sus funciones en el cargo de alcalde distrital de Miraflores para el periodo 2015-2018. Agradeceré a ser extensivo el saludo al cuerpo de regidores de la comuna. La ocasión es propicia para reiterarles las muestras de mi especial consideración y deferencia personal. Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. La otra comunicación es remitida por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Otárola Peñaranda. Saluda con especial atención al señor Jorge Muñoz y le hace llegar sus más cordiales felicitaciones por haber sido elegido alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Tal distinción refleja en usted el ejercicio de tan noble función, defendiendo siempre la verdad y los intereses de la sociedad. Freddy Otárola Peñaranda hace propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de su especial consideración y estima personal. La otra comunicación es remitida por el Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. En nombre del Consejo Directivo y en el suyo propio, saluda cordialmente al distinguido señor Jorge Muñoz Wells y le expresa su sincera felicitación por la asunción a la Alcaldía del Distrito de Miraflores, rogando al Todopoderoso que lo acompañe en esta nueva etapa, prodigándole esa experiencia para conducir los destinos institucionales. Atentamente, Carlos Alfonso Tafur Ganosa. La otra comunicación es remitida por el Subdirector de Asuntos Corporativos de la empresa Claro, señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. La presente es para hacerle llegar un cordial saludo y nuestras sinceras felicitaciones en nombre de todo el equipo de Claro por su nombramiento como alcalde de la Municipalidad Estrital de Miraflores. Estamos seguros de que su experiencia y liderazgo serán de gran aporte para el fortalecimiento y desarrollo de esta comuna. Reiterándole nuestras felicitaciones y deseándole éxito en su gestión, se despide atentamente Elisondón García. La otra comunicación es la solicitud de licencia remitida por el Regidor Martín Bustamante Castro. Señor alcalde, mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle un cordial saludo y a la vez solicitar por su intermedio al Pleno del Consejo se sirva concederme licencia desde el martes 27 hasta el viernes 30 de enero, ya que me encontraré fuera del país por motivos personales. Asimismo, mucho estimaré, se sirva a disponer, se ponga en conocimiento de las comisiones que integro. Sin otro particular, hago propicio de la ocasión para transmitirles las seguridades de mi mayor consideración y estima personal. Y la otra solicitud que ha llegado es la remitida por la regidora Susana Stinglich comunicando que esta mañana en la madrugada falleció su señor padre, por lo cual no podrá asistir a la sesión de consejo programada para el día de hoy. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Esas dos solicitudes finales voy a ponerlas a disposición del Pleno para que podamos nosotros votar si esto pasa a la orden del día. a aquellos miembros del consejo que estén a favor de poner el resto en la orden del día, síganse especial en un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias, pasa a lo que es orden del día. Estación, informes y pedidos. Quisiera aprovechar antes de dar el uso de la palabra a los miembros del consejo, comunicar a todos que hoy día es cumpleaños de nuestro querido teniente alcalde, para quien voy a pedir un fuerte aplauso. Felicitaciones. Muy bien, ahora sí, no sé si hay algún informe. Señor Sousa, al ocio. Sí, quería informar acá al consejo que se están remodelando las calles Socharán, Porta y Colón. Han comenzado esto el día lunes, me parece. La primera etapa que es la calle cuadra 3 y 7 de Ocharán, Porta y Colón, se va a extender hasta el 22 de febrero. Después hay una segunda etapa que se va hasta el 6 de marzo. Y hay una tercera etapa que comienza en marzo y que comprende el malecón 28 de julio. Y que sabe Dios hasta cuándo se irá. El asunto es que cuando uno llega a la calle Juan Fanning, que es la que han cerrado, que es la que queda por mi domicilio, no encuentran ningún letrero de por dónde uno debe ir, cuál es el desvío, etcétera. Como tampoco ningún letrero de disculpe la molestia, estamos trabajando para usted. Cosas que yo creo que debemos fomentar para hacer un buen civismo en aquel Miraflores. Entonces, lastimosamente no existe acá eso y yo quería, simplemente llamé al encargado, que es el señor Moreno, para preguntarle lo mismo. Dijo que iba a hacer las coordinaciones, hasta el día de hoy he visto que no existe letrero, por lo menos que diga el desvío, 28 de julio, nada. Simplemente hay un letrero que dice, tome usted las calles alternas. ¿Cuáles serán las calles alternas? A Dios, vaya Dios a saberlo. Si es que alguien no vive Miraflores, obviamente los que vivimos podemos tomarlas. Y quería, por eso, pedir, por favor, a tener el consejo que se haga estas buenas prácticas de empezar ya a poner letreros, que no vendría mal, disculpándonos ante los vecinos y ante los ciudadanos por la molestia que se puede estar causando. Gracias. Bien. Parece que usted no está muy al tanto de algunas cosas, señor Sosa, lo entiendo. Por lo tanto, se está acoplando al consejo. Esto es una práctica muy común de la municipalidad, de poder señalizar, poder comunicar. Esta es una gestión, esta es la anterior, una gestión donde se comunican las cosas. Y se comunican muchísimo para que los vecinos no vayan a tener alguna duda. Sin embargo, siempre es mejorable todo tipo de comunicación. Y en ese sentido, nosotros debemos reconocer que es efectivamente un tema donde todavía tenemos que comunicar más. En esa línea, se había dispuesto que a partir de las 4 de la tarde, ya debería haberse hecho, de hoy, se pongan algunos letreros adicionales, algunos banners comunicando este tipo de cosas. Hemos recibido algunos pedidos de vecinos, efectivamente, los hemos escuchado y los estamos plasmando. En buena hora, si podemos todavía mejorar la comunicación y las señales de desvío de lo que son obras que estaban, de alguna manera, anheladas por los vecinos durante mucho tiempo. Yo recuerdo, durante la época de la campaña, haber caminado por esa zona y mucha gente me decía que cuándo se iban a hacer. Nosotros les comentábamos que se habían programado para los primeros días de este año 2015 y así se está haciendo. Lo que de repente puede faltar es algún afinamiento en la comunicación, que entiendo la gerenta de comunicaciones ya debe haber tomado nota y debe estar viendo qué es lo que ha pasado. No es un tema que le corresponda al señor Moreno, el señor Moreno es el que hace las pistas, el que planifique esas cosas, pero tenemos una gerenta de comunicaciones que es la que comunica. O sea, que por ahí es donde va el tema de la comunicación. Bien, dicho esto, no sé si hay algún otro informe en mesa. Si no hay más informes, podríamos cerrar esta estación y pasar... Hay un informe de la Secretaría General. Sí, señor Alcalde. La Secretaría General ha recibido el informe remitido por la Gerencia de Administración Tributaria respecto al informe de resultados de gestión al 31 de diciembre del 2014. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera disponer de él. De igual manera, la Gerencia Municipal nos ha hecho llegar el informe anual al Consejo elaborado por el órgano de control institucional, que de igual manera se encuentra a disposición de la Secretaría General, en caso de que algún miembro del Consejo pudiera requerirlo. Es todo, señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si no hay más informes, ahora sí cerramos esta estación y pasamos a la siguiente. Orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Chile, que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si lo han expresado en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba suscribir la adenda número 1 del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de Miraflores Arcemin, con eficacia anticipada al 19 de octubre del 2014, según los términos de la misma que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan los señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la donación ofrecida por la señora Franca Rey Camino, consistente en cinco bicicletas y dos cascos para ciclistas, valorizados en un total de 1.250 nuevos soles, destinados para uso del personal de la subgerencia de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, a efecto de formalizar la misma, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y es parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que sientan que esto puede ser aprobado, si no se expresan los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Agradecemos a la regidora por su generosidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante por el periodo comprendido entre el 27 al 30 de enero del presente año. Al debate. Procedemos a votar entonces. Si no hay debate, aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo de darle la licencia al señor Martín Bustamante, sirvanse a expresarlo en el señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Susana Stinglich Watson debido al sensible fallecimiento de su señor padre. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sirvanse a expresarlo en el señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más temas entonces. Esto, señor alcalde. Si no hay más temas que tratar, vamos a pedirles a los señores miembros del Consejo que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esa dispensa y la ejecución inmediata de los acuerdos tomados, sirvanse a expresarlo en el señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a levantar la sesión. Hasta la próxima. Gracias.